A sus 60 años, ahora sí creo una jovencita de 20. Mis 60 años yo creo que estoy bien, yo todavía me siento joven, con ánimo. Son sus celos de él, Rocío. Yo creo que quiero descansar, estar en mi casa. Es que tú tienes manos, no estás manco, pero tú quieres que yo me siente. Que me atiendas. No, o sea, que pareciera que él no quiere que yo me supere. ¿Para qué? ¿Qué es esto? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Es una amistad, es una amistad. Mi esposa es una chavorruca. No te pierdas lo mejor de Acércate a Rocío. Este sábado 8 de la noche, Azteca 1.